Esta semana en Telemundo al Día visitamos el Zoológico de Sacramento para saber qué comen sus huéspedes. Y además conocimos un ejemplar único en su género en peligro de extinción. No te lo pierdas. Hola amigos de Telemundo al Día, bienvenidos. Estamos hoy en el Zoológico de Sacramento, donde le vamos a presentar un amigo muy especial. Estamos en una de las áreas donde muy pocas personas realmente tienen la oportunidad de entrar aquí al Zoológico de Sacramento, por supuesto. Y es el área de la comida, pero ¿qué es esta parte de aquí? This is the freezer where we keep all of the meat for our carnivores, so we keep all of the frozen meat in here. La carne. Así que esta es carne, así la compran. Y es lo que obviamente amigos como los leones seguramente les encantará disfrutar de esta comida durante el día. Bueno, esto parece comida de perro. A mi perro me encantaría. ¿Qué es esto? It is dry food, comida seca. ¿Y quién come esto? The big cats, gatos grandes, like leones, tigres, jaguares. ¿Le gustaría tener uno de estos animalitos para su desayuno? Yo no creo, por lo menos yo no. Pero muchos de nuestros amigos que vamos a estar visitando en el Zoológico de Sacramento es parte de su alimentación diaria. Estamos en la parte de la cocina del Zoológico donde es más vegetales y frutas. ¿Quiénes comen esto? ¿Qué animales? Mostly birds, pájaros. Los pájaros. Muy bien. Se me hace que esto sí se me antoja de desayuno. Salud. Salud. Mejor. Bueno, la visita al Zoológico en el día de hoy es muy especial porque queremos conocer uno de tantos animalitos, pero quizás uno de los más agradables y es el llamado panda rojo. Sí. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Curioso es que tienen como cola de mapache. ¿Vienen de los mapaches? Sí, tienen sus perientes. Son mapaches. Unos científicos es muy interesante porque unos científicos dicen que es un oso y otros dicen que es similar a un mapache. Depende de los científicos. ¿Qué comen a propósito? Solamente bambú. Y para dulces aquí en el Zoológico le gustan uvas. Bueno, yo prefiero las uvas. Nunca he tratado el bambú. Ahora, ¿cómo sabes quién es él y quién es ella? Porque todos sus colores y las líneas en sus caras y las líneas en sus colas son diferentes. Es muy similar de personas, solamente tienen caras diferentes. Bueno, tengo entendido también que hacen como un espectáculo aquí en el Zoológico. Sí, tenemos un espectáculo de animales aquí. Y este año con los pandas rojos, Jane, en un momento. ¿Vamos a verlos? Vamos a ver en el Ampeteatro. Bueno, vamos a verlos. Esta es mi amiga Jane. Toma, Jane. Voy a compartir mi snack contigo. Be nice. ¿Gusta? Mira. Estos red pandas o los ositos rojos vienen de la China y de Asia particularmente, pero están en peligro de extinción, ¿verdad? Sí. Es muy difícil para contarlas, estos animales, porque viven en una habitación, un hábitat muy difícil para personas. Sí. ¿Qué hace el Zoológico para ayudar a conservar estos animales? Dar comida, damos comida, dinero a otros grupos que protectan estos animales en el selvaje. Estos grupos pagan personas para protectar estos animales y su hábitat en el selvaje. Así que le vamos a pedir a nuestros televidentes, pues, que también colaboren, que ayuden a la preservación de estos animalitos que son muy hermosos y vale la pena tenerlos en el planeta. Sí, y son muy importantes en el bosque de otros países. De otros países. Muy bien. Pues así terminamos el segmento en el día de hoy de Telemundo al Día. Y esperamos tener la oportunidad de seguir visitando el Zoológico porque estamos seguros de que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Gracias y hasta la próxima.